¡PANAMA! ¡QUESO! ¿Qué es lo que dice? ¿Viente Panamá? Activa conmigo otra vez, otra vez, otra vez ¡Ahí está abajo! Si no entendiste, ¿por qué tú no eres Panameño? Porque ellos me entienden y son bacanos conmigo y yo soy bacano con ellos, esos son códigos de nosotros Pero antes de ello, siga hablando mierda Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir por favor para más videos, reacciones y todo tipo de videos Si yo subo un video cantando, dale like Aunque yo esté cantando malo ¿Me entiendes? Dale like, no sea así, bro Mi gente, en el JDB tenemos 30 cosas que no sabía de Panamá 30 things about Panamá Panamá, que sopa, papi, que sopa, que plenón Que lo que pasa, que lo que pasa papi Vamos a ver que lo que, vamos a ver 30 cosas que yo no sabía de Panamá Ya que yo voy para Panamá pronto, quiero saber las cosas que no sé, entonces vamos a aprender para no quedar como un idiota Ya que yo soy un idiota voy a quedar menos idiota de lo que era antes si veo este video, eso por favor veanlo conmigo, vamos a darle El video que está a punto de ver no tiene otra finalidad más que el aprendizaje y toda esta obra es el producto de una única persona con mucho tiempo libre Si notas algún dato extraño o algo que no cuadre, ten en cuenta que la recopilación fue hecha con base de páginas de turismo y publicaciones periodísticas que están sujetos a errores y a facts si escuchas una grosería o algo que ofenda tu sensibilidad por favor no me demandes el tigre está hablando que hizo un copy pay y ya, si hay un problema no fue el que lo creo Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Panamá comenzamos Número 1 Después de Bélice que se independizó de Gran Bretaña en 1981 Panamá es la segunda nación más joven de la América Continental ya que se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903 ¿Cómo que se separó de Colombia? y es que yo no fui a la escuela Panamá y Colombia estaban juntos ¿Cómo es la vaina? ¿Que se separó de qué? Entonces así mismo como ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es? Espérate Número 2 Comenta ahí si Panamá estaba como que yo parece que no fue a la escuela porque eso nunca me lo dijeron Comenta ahí ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Hubo una guerra? La zona franca libre de Colón ubicada muy cerca de la ciudad de Panamá es la más grande del continente americano y la segunda del mundo así como el primer centro de contenedores de América Latina ¿El primero lo tiene Panamá? ¿Qué? La muy cerca de la ciudad de Panamá es la más grande del continente americano y la segunda del mundo así como el primer centro de contenedores de América Latina El nombre de este país tiene varios orígenes El primero viene del idioma Guna Panabá que significaría muy lejos Esto se explica ¿Idioma Guna Panamá? ¿Qué idioma es? ¿Eso español? Porque desde el Atlántico Guna el Pacífico donde se establece la capital de hoy sería efectivamente un lugar distante Otras lenguas no determinadas recogidas por los primeros colonos atribuían el nombre Los piratas El nombre de Panamá el significado de abundancia de mariposas y peces Entonces el nombre de Panamá lo sacaron de la abundancia de peces y mariposas Un lugar distante Otras lenguas no determinadas recogidas por los primeros colonos atribuían el nombre de Panamá el significado de abundancia de mariposas y peces Sacaron Panamá de mariposas y peces Eso es algo muy interesante lo que hicieron esos piratas Pero la versión más famosa indica que en el área geográfica donde se fundó la ciudad era muy abundante el árbol llamado Panamá El año 1969 este árbol fue declarado símbolo nacional para reflejar legalmente el vínculo entre esta especie y los habitantes del país Número 4 Panamá posee el primer ferrocarril transcontinental del mundo ¿Panamá fue el primero? ¡Holy shit bro! Número 4 Panamá posee el primer ferrocarril transcontinental del mundo Lo curioso es que la intención transcontinental transcontinental yo ni sé qué significa esa mierda transcontinental ¿Qué es esa vaina? La intención del ferrocarril no era transportar panameños sino como una ruta de acceso a la california El oro durante la época de la fiebre del oro pues era mucho más fácil y menos peligroso irse desde la costa este de los Estados Unidos en barco tomar tren en Panamá y luego seguir en barco hasta la costa oeste Espérate, ¿cuál era la ruta? ...de los Estados Unidos en barco tomar tren en Panamá y luego seguir en barco hasta la costa oeste Número... ¡Mierda Panamá hacía su movida con el oro y la vaina y los ferrocarril fueron el primero en la vaina de los contenedores primero en transcontinentales ferrocarril transcontinental ¿Y qué es lo que pasa? que yo no sabía esto ¿Qué es la escuela? ¿Qué fue? Yo pagué mi cuarto en barrio en la escuela que no me enseñaron esto El bíblico cristiano ¿Qué es lo que están enseñando ahí? Número 5 La capital de Panamá es una ciudad llena de edificios modernos lo que le ha dado el nombre de la Manhattan de América dada su importancia global y aún con todo eso es una ciudad rodeada por naturaleza Mierda, pero esto parece en Nueva York ¿Pero y dónde que estamos? ¿Usted está seguro que esto es Panamá? ¿Pero tú me dejas a mí en Panamá? ¿Tú me llevas a mí vendado un avión y no me dices cuando yo voy y me para ahí y me quita la venda y yo digo que estoy en Times Square esperando el año estoy yo ahí Dada su importancia Mira eso, mira eso Global Bank En ese banco hay pila de dinero Todo su piso está lleno Global y aún con todo eso es una ciudad rodeada por naturaleza pues tiene numerosos parques nacionales muy cerca de la misma Número 6 Panamá cuenta con altitudes medias relativamente bajas El 87% del territorio panameño se encuentra por debajo de los 700 metros de altitud mientras que un 10% presenta altitudes entre los 701 y 1500 metros solo un 3% superan los 1500 metros Aún así tiene 3 cerros y un volcán que superan los 3000 metros de altitud Hay volcán en Panamá Lo único que entendí de esta parte que hay volcán en Panamá lo único que entendí ahí viene el maldito anuncio dañar el maldito riacho el maldito anuncio del diablo me tienen alto todo este anuncio loco YouTube ¿Quién tiene un YouTube Premium para que me lo preste ahí? Número 7 El canal de Panamá no es un sistema llano de hecho esta obra está a 26 metros de altitud todos los barcos que quieran acceder al canal deben entrar un sistema de elevadores hidráulicos llamados esclusas que llenan de agua a un espacio donde se posiciona el barco para elevarlo y así finalmente poder circular por el canal Número 8 Algunas personas solan imaginar que el canal de Panamá es una especie de río en línea recta que atraviesa el país de una costa a otra cuando no es así el canal se toma como atajo al lago eso está chulo loco Japagloid eso está chulo todo eso bro un lago artificial embalsado por la represa de ¿Sabes? Panamá se ve limpio eh Panamá es limpio ¿Verdad? Confírmeme los panameños ¿Por qué? Tú vas, tú vas a mi país Hay par de sitios bonitos, limpios pero... Pegatún de no ser por la creación de este cuerpo de agua hubiera sido mucho más difícil la construcción del canal Número 9 Todo Panamá es un país turístico pero dentro de su territorio existe un lugar que destaca por completo está ubicado al norte del país Este es el municipio Bocas del Toro Posee un archipiélago de 10... Entonces si yo voy para Panamá Yo voy para Bocas del Toro eh Es el sitio, es el central del turismo ¿Verdad? Es la capital del turismo Bocas del Toro Comenta que quiere ir conmigo para Bocas del Toro Vámonos desacatados con Piles Rom Es islas principales y numerosos callos y arrecifes Que junto al agua color... ¡Guau! Mira que lindo eso, my gosh Dios Por favor, dame el chance de ir por ahí Del Caribe... Y que lo que, y que lo que Yo puedo escribir una vaina de esa Yo puedo adquirir una casecita de esa Comenten ahí por favor Y mandenme... Escríbanme ahí el sitio de eso Esto es... eh... Boca que se yo que... Esta es la vaina boca Una experiencia paradisiaca a todos los que lo visitan Número 10 Panamá es conocida como el puente del mundo corazón del universo Esto debemos entenderlo en el con... Puente del mundo corazón del universo En el contexto del siglo 19 Antes de la construcción del canal Las personas que querían transportar sus mercancías De un océano a otro Tenían dos opciones O desembarcar en un país Y atravesar el continente de un puerto a otro O bajar por el océano pacífico Y recorrer toda la longitud de América del Sur Hasta llegar a Cabo de Hornos El canal significó una revolución En todos los sentidos del comercio mundial Acortando tiempos y costos Número 11 El Banco Nacional de Panamá Realiza algunas funciones propias de un banco central Aunque no puede emitir billetes Ya que la divisa de curso legal en Panamá Es el dólar estadounidense La moneda oficial, el Balboa El otro día yo me enteré que en Panamá se usaba el dólar Por una violación que alguien me comentó Y pensaba que Panamá tenía su propio peso Siona únicamente en términos de contabilidad Por eso Panamá no cuenta con un banco central tradicional Como en otros países Número 12 Panamá es el país número 118 en superficie Sin embargo es el país número 19 Entre los 25 países con mayor riqueza de especies de plantas con flores También tiene una enorme riqueza en cuanto a especies de corales Además de una rica fauna Número 13 Panamá está bendecido mi gente Panamá está bendecido El territorio que actualmente es Panamá También fue el principal protagonista De uno de los cambios más drásticos de la fauna americana El gran intercambio biótico americano Fue precisamente en el momento que surgió el Istmo Hace 2.5 millones de años Permitiendo que especies que habitaban solo en Norteamérica Pudieran migrar a Sudamérica y viceversa Número 14 La comida de Panamá es muy variada Entre los platos más representativos podemos mencionar El sancocho, el ceviche El sancocho Déjame ver el sancocho de Panamá Los platos más representativos podemos mencionar El sancocho ¿Qué es eso? ¿Eso es pollo, no? ¿Eso es pollo? ¿Eso es carne? ¿Eso es como ñame? Nosotros tenemos sancocho también dominicana Pero un poco diferente, no es así Yo lo enseñaría Yo, yo reaccionaría ¿Ustedes quieren que yo reaccione a cosas que no sabía de República Dominicana? Para la gente de Panamá que me siguen aprenda Comenta ahí si te interesa 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 Si tú te interesa La mayor interacción de Dominicana Sancocho, el ceviche Ceviche Allá hay ceviche también Los platos más representativos podemos mencionar El sancocho El ceviche Allá hay ceviche Pero yo creo que el ceviche no es así Yo no soy fanático del ceviche Pero allá no es así Viche Los tamales Tamales Nosotros hacemos pateles en hojas ¿Tamales, pateles en hojas? No sé Pero nosotros hacemos algo así Que lleva hojas de mateplátano Y se llama pateles La ropa vieja Ropa vieja Yo conozco la ropa vieja por Cuba Por Cuba Conozco la ropa vieja Y es riquísimo El pargo rojo Pecado frito De todos lados venden pecado frito Frito El estofado de arroz con marisco Uy, nosotros le llamamos eso paella La paella Todo tipo de marisco con un plato Con arroba así Eso es riquísimo Las carimañolas El No, mi país no se ve mucho esa vaina Dique de De Bollito y vaina No, 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 no Sauce El sauce ¿Qué es el sauce? El estofado de arroz con mariscos Las carimañolas El sauce ¿Qué es eso? Eso parece como gordo Como el golo de carne ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es eso? Oh my God, what is that? El guacho Que guacho Yo tengo que ir para allá Comer toda esa vaina Que me vaya mierda Guandú, la corvina, el ajillo Y el caldillo El caldillo Eso se ve bien Mira, mira, eso es pulpo Camarón A mí me encantan los maricos Oh my God Mira ese Esa vaina ¿Cómo se llama eso? La angota ¿Qué es? Eso son como unos camarones grandes Eso tiene los ojos todavía Ustedes se comen los ojos de los camarones Y todo Los camarones tienen ojos Ayúdenme que estoy perdido Por mencionar unos cuantos Número 15 Es el único país de Latinoamérica Que no ha tenido un colapso económico Durante las crisis financieras mundiales Su PIB Ha crecido de forma sostenida Durante al menos 30 años seguidos Y durante las crisis económicas Mira Dominicana Ey, ustedes están por arriba de nosotros Oh my gosh Nosotros estamos de segundo Ey, están duros ustedes Están duros Están duros Recientes el país ha aumentado su crecimiento En lugar de disminuirlo Número 16 Cerca de 8600 barcos ondean la bandera panameña En comparación Estados Unidos ¿Cuántos barcos? 1600 En comparación Estados Unidos tiene unas 3400 embarcaciones registradas Y China poco más de 3700 Según datos de la BBC Convirtiendo a la flota panameña En la más grande del mundo Número 17 Noviembre Es el mes de las fiestas patrias panameñas Esto se debe a que los sucesos más importantes De la historia de este país Casualmente Esos son locales navales de Panamá Ocurrieron este mismo mes En estas fechas Se realizan diversas y vistosas actividades Pero las más destacables Son los famosos desfiles de bandas estudiantiles De universidades Grupos cívicos E instituciones de gobierno Número 18 Según el último informe ¡S***! ¡F***ing s***! ¡Eso es Panamá, bro! Bro, pero Panamá es lindísimo, loco Panamá tiene pila de cuartos Oh my god En el área de turismo de la BBC Panamá ocupa el tercer lugar De los países más visitados de toda Latinoamérica ¿El tercer lugar? ¿Y cuáles son los primeros dos? Solo es superada por Brasil y México Número 19 Una de las tradiciones más representativas De los panameños son los carnavales En casi todos los poblados de la República Se hacen celebraciones alusivas a estas fiestas Siendo uno de los más característicos Y representativos El carnaval de la península de Azuero Los carnavales de la península de Azuero Los carnavales acuáticos de la provincia de Coclé O los realizados en la capital Número 20 Desde Panamá se logró uno de los descubrimientos más grandes de la época Después del descubrimiento de las Américas Pues el explorador Vasco Núñez de Balboa El 25 de septiembre de 1513 Avistó una enorme extensión de agua Desde una cumbre ubicada en el Istmo de Panamá A este lo llamó el Mar del Sur Este se trataba del Océano Pacífico Ese man fue que descubrió el Mar del Sur Con una espada ahí Entonces ustedes tienen una fecha que celebran el día de él ¿Verdad? En aquella época fue todo un logro Posteriormente el navegante portugués Fernando de Magallanes Lo adjetivo como Mar Pacífico Al considerar tranquilas sus aguas Con respecto a las del Atlántico Sur Número 20 Y uno Según el informe de la ONU Sobre el índice de desarrollo humano Panamá es el cuarto país latinoamericano Con mejor calidad de vida Solo superada por Uruguay Argentina y Chile Número 22 La ciudad de Panamá Fue fundada el 15 de agosto de 1519 Y tuvo un crecimiento constante A pesar de sus numerosos incendios Terremotos e incursiones de corsarios No fue hasta el 28 de enero de 1671 Que el capitán británico Henry Morgan Junto a una banda de 1400 hombres Atacaron y saquearon la ciudad Con bastante resistencia No les fue posible saquearla totalmente Porque el gobernador ordenó explotar Los depósitos de pólvora de la ciudad Y esto provocó un gigantesco incendio Que la destruyó casi completamente Esto causó que la ciudad Fuera reconstruida a 8 kilómetros Al sureste de la ciudad original En un lugar que fuera más fácil De defender contra las invasiones Número 23 Entonces eso es algo turístico allá Eso es algo que los turistas Van a ver ¿verdad? Porque eso se ve Es historia interesante Eso ta jeve Es historia se ve interesante En un lugar que fuera más fácil De defender contra las invasiones Número 23 Panamá es un crisol de razas Y como país de encuentro de culturas Es un país multicultural y multilingüe Dentro de su territorio Que es en su mayoría hispanohablante También están los 7 pueblos indígenas Con sus respectivas costumbres e idiomas Número 24 Gran parte de la población habla inglés Pues como la economía nacional Está centrada en el sector servicios El inglés es muy utilizado Tanto para hacer negocios Como para trabajar con turistas Número 25 La cinta costera es un lugar para disfrutar De zonas verdes Sin tener que salir de la ciudad Bordea la bahía de Panamá Uniendo la cosmopolitanía de Punta Paitilla Con el icónico casco antiguo Cientos de personas acuden diariamente A la cinta para practicar baloncesto Fútbol, gimnasia, aeróbicos Y otras actividades al aire libre Número 26 El famoso sombrero Panamá Fue uno de los principales íconos del país Durante la construcción de su canal Lo que no muchos conocen Es que el sombrero Panamá O sombrero paja toquilla Es un tradicional sombrero de ecuador Que fue importado por millares Para los trabajadores del canal Aún hoy en día Panamá vende miles de estos sombreros Que algunos son importados directamente del ecuador Número 27 Panamá fue el último pedazo de tierra Que emergió luego de la separación Del supercontinente Pangea Surgió igual que las islas de Hawái Por erupciones volcánicas submarinas Que crearon el Istmo hace 3 millones de años Cuando estuvo completamente formado Cambió el rumbo de las corrientes marinas Configurando el clima a nivel planetario Número 28 Hubo un momento en la historia En el que México tenía una frontera con Colombia Y esto era porque Panamá Era parte de la Gran Colombia Y Costa Rica Era parte del Imperio Mexicano Ahora yo lo entiendo Es por México la vaina Yo sabía Yo sabía Ya yo entiendo mejor la vaina De por qué se separó Número 29 Entre los 15 edificios más altos de América Latina Se incluyen 12 de los inmuebles que tiene Panamá Todos los edificios incluidos entre los más altos Sobrepasan los 200 metros Actualmente el país libre en altura es Panamá Convirtiéndose en la ciudad de los rascacielos de América Latina Wow Y que lo que les gustan las cosas altas ustedes Mierda Tan eso tienen el récord de Panamá Ustedes están burlados Número 30 Panamá posee 5 patrimonios de la humanidad Reconocidos por la UNESCO Los cuales son El Parque Nacional Coiba Y su Zona Especial de Protección Marina El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo Y Distrito Histórico de Panamá La Reserva Cordillera de Talamanca La Amistad Parque Internacional La Amistad El Parque Nacional Darién Y las Fortificaciones de Costa Caribeña de Panamá Portobelo y San Lorenzo Muy interesante Me gustó este video loco el pana Shoutout a ¿Cómo se llama el canal de esta vaina loco? Tigre suba ese video Ese video estuvo interesante Urcadi Shoutout a Urcadi Si te gustó la video de la reacción por favor Dime que tú quieres que yo reaccione Yo reacciono a todos Música, lo que sea De Panamá Lo que tú quieras Si tú eres de Chile Dime que reacciono a la vaina de Chile Lo que tú quieras Si tú eres de México Lo que tú quieras Yo estoy aquí es para eso Es para eso Suscríbete, dale like, comenta y comparte Si te gustó mi video de la reacción Ustedes saben que yo lo quiero Yo sé que ustedes me quieren Y ya tú sabes Me Que